¿Qué es la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho? Muchas gracias, saludos a todas las personas que nos escuchan. Vamos a estar hablando sobre la dimensión jurídica de este problema de la cuarentena. Vamos a estar comenzando hablando un poco sobre las reacciones que ha habido en cuanto a la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico firmó el domingo pasado, el 15 de marzo, una orden ejecutiva en donde se declaraba un toque de queda en Puerto Rico. Por lo tanto, el Colegio de Abogados y Abogadas emitió un comunicado de prensa el mismo día en donde criticaban esta orden ejecutiva, no tan solo por los errores que ellos dicen que contiene desde el punto de vista de su redacción, sino que ellos temen que las medidas que se están implementando puedan poner en peligro algunos de los derechos constitucionales de los que disfrutamos aquí en Puerto Rico. Así que, Yanira, me gustaría escuchar cuál es tu opinión sobre este tema, qué tú piensas sobre estas declaraciones que emitió el Colegio de Abogados y Abogadas, qué te parece esta orden ejecutiva, así que, ¿cuál es tu opinión? Pues sí, mira, lo primero que todo es importante señalar que yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que había que tomar medidas extremas ante la amenaza de este virus y lo que hemos visto en otros países que ha pasado, ¿verdad? Yo creo que no hay duda de que el país necesitaba que se tomaran medidas y que todos y todas tuviéramos conciencia de las cosas que tenemos que hacer para detener un contagio masivo. Ahora, tendríamos que tomar en consideración cuáles son, hasta dónde puede llegar el gobierno para tener esas medidas. Una cosa es que el gobierno establezca una campaña de concienciación y que los medios ayuden y que cierre los comercios, ese tipo de cosas, que establezca unos horarios que oriente a la ciudadanía. Y otra cosa es que mediante mecanismos totalmente autoritarios establezca controles y violaciones a los derechos civiles de las personas. El gobierno, todos los gobiernos, particularmente en los estados modernos de sistemas republicanos, se establecen unos controles al poder autoritario del gobierno mediante la Constitución. La Constitución establece que el gobierno tiene que proteger la seguridad nacional, pero a su vez también tiene que defender los derechos de los ciudadanos. Por eso es que estas medidas de emergencia, que se conocen también como estados de excepción, se ven con mucha sospecha, porque en el proceso se congelan, se limitan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Vimos eso después del 9-11, de los ataques del 9-11, donde se tomaron medidas muy represivas, particularmente para proteger a la ciudadanía, que implicaban, con la ley del Patriot Act, por ejemplo, implicaban que ya no teníamos muchos derechos, por ejemplo, de expresión o de pensamiento. Después de María, en Puerto Rico, también vimos estos toques de queda en situaciones totalmente distintas, ¿verdad? La idea es que el gobierno, para controlar una situación de crisis o de emergencia, toma mayores controles de lo que tiene regularmente y pone en pausa, de alguna forma, algunos derechos. Por eso es que a nivel de derecho internacional y muchas personas que estudiamos estos temas, se establece que estas medidas de emergencia tienen que ser muy limitadas, que tienen que ser reducidas y de la menor expansión posible, solamente para atender lo necesario. ¿Cuáles derechos civiles están aquí, de alguna forma, en peligro? Pues mira, de entrada, la libertad de movimiento. La libertad de movimiento es un derecho constitucional. Obviamente tenemos una orden ejecutiva que establece que no podemos salir juntos desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero aún durante el resto del día, ¿verdad?, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, la libertad de movimiento está limitada solamente para atender unas necesidades de comida, de salud o de seguridad. Eso además implica limitaciones a la libertad de expresión. Por ejemplo, si vemos algún abuso del gobierno, no podríamos hacer lo que hemos estado haciendo desde el verano, que ir a hacer una protesta en fortaleza. Eso no lo podríamos hacer. Se limitan accesos, por ejemplo, a los trabajos, que eso implica un asunto de vida y de sustento. Hay muchas personas que van a quedar sin un salario, sin un ingreso durante este tiempo, y eso es muy preocupante en estos momentos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que cuando se toman medidas tan extremas como las que se tomaron con la orden ejecutiva, hay que ser muy celosos y celosas con nuestras libertades y mirar que esa orden ejecutiva sea limitada en su extensión. Daniela, me excuso, estoy tosiendo un poco, tengo la garganta destruida, he estado enfermo en estos días, pero no quería dejar de hacer este programa. Te pregunto, ¿tú estás diciendo que hay un momento de crisis en donde se podría justificar que se tomen medidas drásticas como esta, controlando su extensión? Ahora mismo, lo que está pasando en el planeta, estamos viendo ejemplos de las medidas drásticas que se han tomado en países como en China, en Corea del Sur, en Italia, en países europeos, en España, en Francia, se decretó una cuarentena con un toque de queda muy parecido al que está implementándose en Puerto Rico. Esta situación de la epidemia del coronavirus no amerita una acción como la que está propuesta en esta orden ejecutiva. Mira, en otros países hemos visto, sí, medidas drásticas, pero yo les voy a decir la verdad, yo creo que esta es una de las medidas más drásticas que se han tomado a nivel mundial. De hecho, a nivel de los Estados Unidos, es la más drástica. Estaba hablando con mi hermana, por ejemplo, que vive en el county este, en la ciudad de New Rochelle, en Nueva York, que es la ciudad que tiene el mayor número de infecciones en todo el estado de Nueva York. Y ellos tienen cierre de negocios y cierre de escuelas, pero no han impedido la libertad de movimiento de las personas. Por ejemplo, no estoy hablando de asambleas populares, ni estoy hablando de que la gente se siente a janguear en una plaza. Estoy hablando, por ejemplo, de que la gente pueda salir a correr. Esta mañana había unas noticias de algunos países en Europa que estaban permitiendo precisamente que la gente salga a ejercitarse. O sea, lo que quiero decir es que las medidas son necesarias, pero no tendrían que haber sido de esta magnitud de la que estamos viendo en esta orden ejecutiva. Aparte de que siendo una medida que controla de tal forma todos nuestros derechos constitucionales, o muchos de nuestros derechos constitucionales, tendría que haber sido bastante clara, tendría que ser completamente clara, directa, y limitada en su extensión. La orden ejecutiva que emitió la gobernadora el domingo pasado está repleta de errores, es confusa, es ambigua, y por lo tanto eso ha provocado un montón de críticas, pero además confusión entre la población. ¿Cómo alguien puede cumplir una orden si no sabe qué es lo que se le está estableciendo en esa medida? Por eso es que el gobierno de Puerto Rico ha tenido que emitir varios comunicados explicando la extensión de esa orden. Haciendo una lista de a qué comercio aplica, a qué comercio no aplica. Uno de los problemas principales que tiene la orden es que habla de cierre de comercios, excepto aquellos que son de alimentación y de salud, como la farmacia y banca, pero no habla de cierre de trabajo en la empresa privada. Por lo tanto, durante esta semana, muchos patronos que trabajan en empresas privadas, muchos patronos de empresas privadas que no se consideran comercio, por ejemplo, servicios profesionales, educativos, etc., han interpretado que la orden ejecutiva no le aplica a ellos. ¿Por qué? Porque la orden no dice claramente que se suspenden las labores en el sector privado y en el sector público. Una expresión como esa hubiera sido más clara. Eso no pasó. Y por eso, entonces, se le añade, porque la gobernadora, el gobierno de Puerto Rico, vio la necesidad para hacerlo, algunas cartas que han venido del Departamento del Trabajo, del Departamento de Comercio, de diferentes oficinas del gobierno, para explicar la extensión de la orden. Eso es un gran problema, porque una ley que es ambigua no puede ser cumplida. Y es inconstitucional. Los tribunales podrían declararla inconstitucional porque la gente no sabe realmente qué es lo que aplica la orden. Si se pudiera recurrir al tribunal en este momento, ¿verdad? Perdón. Si se pudiera recurrir al tribunal, porque para declararla inconstitucional habría que... Si se pudiera, porque eso es otro de los problemas que trae esto, ¿verdad? Porque todas las agencias están cerradas, no tenemos acceso al tribunal, excepto en asuntos de emergencia, que la rama judicial ya ha establecido. Pero además, esto tiene las implicaciones de que tiene unas medidas punitivas muy severas. Todas las personas que la policía entienda que están en violación de la orden pueden ser detenidas y arrestadas. Además, pueden... De ser encontradas culpables, pueden estar sujetas a un máximo de seis meses en cárcel o hasta cinco mil dólares de multa. Tenemos ya, dice la prensa esta mañana, que tenemos más de 70 personas arrestadas y más de 150 personas detenidas. Lo que quiere decir entonces que la gente está siendo penalizada por una orden restrictiva, coercitiva, cuando por el contrario lo que deberíamos estar promoviendo es que las personas entiendan la necesidad de permanecer en sus hogares y que no tengamos que recurrir a las fuerzas represivas del Estado para controlar a esa gente. Y tú mencionabas justamente, en cuanto a las penalidades, ¿cuántos patronos han sido penalizados por no respetar la orden ejecutiva? Dentro de la mayoría... Yo no he sabido de uno, pero he sabido de muchos patronos que han obligado a sus empleados a ir a trabajar y que no están dentro de esa lista de excepciones. Y eso es muy preocupante. La gobernadora hizo un comunicado con un correo electrónico donde los empleados podían escribir y comunicarse. Pero no se ha dicho cuántas personas se han quejado, no se ha dicho qué medidas se va a tomar con esos patronos. Por otro lado, tendríamos que entender que personas que están en una situación laboral frágil, sin muchos derechos. En la situación crítica en la que estamos, si un patrono le dice tienes que venir a trabajar, probablemente esa persona no tiene la garantía de seguridad de empleo como para negarse a ir a trabajar y por otro lado, menos para quejarse públicamente por esas actuaciones del gobierno. Y sobre todo con el tema de los ingresos y los salarios, porque a lo mejor el patrono le dice bueno, tú tienes la opción de quedarte, pero no vas a cobrar. Si tú quieres cobrar, tienes que llegar hasta acá. Y entonces la orden no cubre esos aspectos económicos. No, de hecho, se ha estado pidiendo, se ha estado solicitando que el gobierno asuma unas medidas para protección de la ciudadanía en términos de moratoria, de los pagos a hipotecas, de penalidades a los patronos, de garantías de licencias por emergencia en muchos lugares. No solo aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen seguridad de empleo y que no tienen beneficios marginales, sino aquellos que sí la tenemos. En muchos patronos lo que están diciendo es que se les va a descontar de días de vacaciones y de no tener días de vacaciones no van a cobrar durante esos días. O sea que son medidas muy onerosas, perjudiciales para la gente. Y sabemos que cuando la gente se tiene que quedar en la casa con todos los niños dentro y las niñas en la casa y haciendo gastos para cubrir cosas que no teníamos que cubrir anteriormente, realmente tenemos muchos gastos y tenemos necesidad de tener ingresos para cubrir esas necesidades y esos gastos. Eso que tú estás diciendo es realmente preocupante todo eso. Eso que tú dices es importante porque no tan solo el argumento de la justicia social de que si se te está obligando a quedarte en tu casa y no tienen los medios para hacerlo pues es injusto, sino que si no tienen los medios también no te vas a quedar en tu casa. O sea, tú no puedes obligar a la gente a empujarnos a una situación de precariedad y esperar que no actúen. Si yo necesito dinero para sobrevivir, una orden ejecutiva que me obligue a estar en la casa no me va a impedir yo buscar esos medios para sobrevivir. Exactamente. Eso es en contra de los objetivos. El impacto es diferente para las personas que tenemos seguridad de empleo, para las personas que tienen muchos ingresos y para la gente pobre que no tiene seguridad de empleo o que no tiene empleo, que lo que hace es chiripiar o incluso para la gente sin hogar. O sea, aquí hay muchas consideraciones que hay que analizar a la hora de establecer estas medidas tan estrictas y tan violatorias de derechos humanos. Una cosa que yo quería mencionar es que con respecto a esto del poder que le estamos dando al gobierno para detenernos, para intervenir con nosotros y nosotras en la calle. fíjate que para que un policía pueda detener a una persona tiene que tener lo que se conoce como motivo fundado. Tiene que haber una razón. No te puede detener porque sí. Una vez te detiene el policía si encuentra que a plena vista ve que tú tienes algo impropio en tu carro, digamos una bebida o que no tienes tu licencia al día o cualquier otra violación de ley puede entonces someterte a cargo a arrestarte, etcétera, etcétera. O sea, tienes que tener primero unos motivos fundados para detenerte pero una vez te detiene puede asumir esas cosas que sean a plena vista, ¿verdad? Pero en este caso ahora solamente usted estar en la calle ya le va a dar motivo fundado a un policía para detenerlo. Lo que quiere decir que estamos a merced de que cualquier policía detenga y entonces yo quiero que pensemos en qué lugares del país van a estar los policías más prestos a detener ciudadanos que en otros. Digamos, ustedes creen que en Isla Verde hemos visto en las noticias en estos días que los policías se acercan a los turistas y les recomiendan que se vayan pero en los lugares pobres en las barriadas en los campos ahí la actitud es muy distinta. ¿Qué carro va a detener el policía primero? ¿Un Mercedes Benz o va a detener un Toyotita estartalado? ¿Va a detener a una persona mayor, blanca que esté bien vestida o va a detener a una persona joven que tenga cara de rapero o de trapero? ¿Verdad? Es importante que esto se presta mucho de un crimen. Yanira para ir concluyendo esta primera parte de lo que me interesaba conversar contigo ¿tú tienes alguna idea alguna propuesta que tú crees que podría cambiar en esa orden ejecutiva para para mejorarla o hay que descartarla que se puede proponer para sustituir esto y corregir todos estos errores que tú estás mencionando que son tan peligrosos? Mira, para empezar todo este tipo de medidas tienen que estar basadas en alguna fuente legal válida. La orden ejecutiva está basada en unos artículos de la constitución que no le dan poder a la gobernadora para hacer esto. También se hace mención de la ley número 20 del 2017 que es la ley que utilizaba Ricardo Rosselló para los tokens que tampoco le dan poder a la gobernadora para hacer estas medidas. Así que tienen que analizar bien cuáles son las bases jurídicas de estas medidas. Pero no solo eso sino que yo creo que tiene que ser más clara esa orden. Tiene que establecer claramente cuál es su extensión, a quiénes aplica, si es que la gobernadora su intención era el cierre total de todo empleo público y privado que lo diga de esa forma que no hable simplemente de comercio y que ponga la responsabilidad no en el ciudadano o la ciudadana sino en el patrón que le obliga a ese ciudadano o ciudadano a salir a trabajar. Además de los problemas de las bases jurídicas que tiene la orden ejecutiva tendría que aclarar ser más clara en cuanto a cuál es su extensión. Esto es si la intención de la gobernadora era que se eliminara se cerrara todo tipo de trabajo público y privado que lo diga de esa forma y no que establezca simplemente un cierre de comercios. Hay mucho trabajo en este país que no es comercio pero además que ponga la responsabilidad no en el ciudadano que está obligado a salir a trabajar sino en el patrono. Eso es importante que se establezcan responsabilidades a los patronos que están obligando a las personas a trabajar. También es importante que se establezca por mediante orden ejecutivo mediante legislación protecciones para esos empleados en términos de licencias de emergencia. Es importante que se le garantice que durante este periodo de tiempo van a recibir sus ingresos y que no serán penalizados por negarse a cumplir una orden de un patrono que sea contraria a la orden ejecutiva. Y en último lugar que en vez de establecer medidas punitivas como cárcel por seis meses o multa hasta de cinco mil dólares que sean unas medidas de orientación a la ciudadanía de convencer a la gente de la necesidad de mantenerse en sus hogares. Nunca debemos permitir darle mayores poderes al gobierno y ceder nuestras libertades civiles aún en momentos de emergencia. En estos momentos de emergencia todos y todas tenemos que poner de nuestra parte y procurar cuidarnos. Pero no necesariamente tenemos que ceder nuestras libertades para lograr eso. Es importante también entender por ejemplo que todas esas personas que están siendo arrestadas probablemente no van a poder tener acceso a un abogado o abogada que la represente. ¿Por qué? Porque hay un cierre total del país y los abogados y las abogadas no están exentos de ese cierre. ¿Cuáles protecciones van a tener esas personas durante esas detenciones y arrestos? Hay que estar bien pendientes de cuál es el progreso de esas medidas punitivas del gobierno en cuanto a esta orden ejecutiva. Me parece excelentísimo todas esas propuestas y realmente me quedo con la preocupación de en un momento cuando se degreda un toque de queda como tú decías y que se está limitando ciertos derechos como uno puede defender esos derechos que están siendo limitados. En un momento cuando para retomar la expresión que decía el presidente del colegio de abogados y abogadas que estamos casi en una ley marcial si se decretara una ley marcial porque la gobernadora amenazó con decretarla en un momento dado en una medida de un autoritarismo preocupante como ya esto es un aspecto político como nos organizamos para defender esos derechos para no perderlos para no cederlos como tú decías hace un momento. Pero es que precisamente esas medidas como la ley marcial se toman en momentos en que hay guerra en un país en que hay guerra civil donde hay sublevación y es precisamente mecanismo para que el Estado controle a la población hay que tener en cuenta que esto de la ley marcial puede sonarle muy bonito a mucha gente pero la ley marcial implica la suspensión de los derechos civiles incluyendo por ejemplo el aviascorpus quiere decir que si usted es arrestado o arrestada no podemos ir a solicitar que lo saquen de la cárcel porque ese arresto fue ilegal ese tipo de cosas es muy grave es muy serio yo creo que tenemos que hacer un un balance un fino balance entre lo que es protegernos ante el contagio del coronavirus ante la emergencia que puede ser esto y no ceder las cosas que hemos logrado por la ciudadanía para lograr estos derechos no quiero decir que aquellos y aquellas que nos oponemos a estas medidas represivas no estemos de acuerdo con que las personas se mantengan en sus hogares si estamos de acuerdo con eso eso no es lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que en el proceso no podemos abandonar a las personas que pueden estar vulnerables a estas medidas del estado las personas que van a ser detenidas las personas sin hogar las personas que injustamente van a ser arrestadas por violaciones a esta orden en los momentos de crisis cuando se ponen a prueba cuáles son nuestros valores democráticos y cómo los defendemos yo quería comenzar un poquito más contigo sobre otros aspectos jurídicos que yo creo que son importantes por lo menos mencionar y considerar en esta reflexión que estamos haciendo sobre lo que está ocurriendo pero honestamente Yanira ya mi garganta me está torturando un montón y voy concluyendo este espacio yo creo que tú has traído una información valiosísima yo creo que ha quedado muy claro y te agradezco inmensamente tu disponibilidad y haber compartido este ratito con nosotros así que yo espero en otra ocasión poder molestarte quizás nuevamente y seguir conversando de este tema y de otros aspectos relacionados a este tema muchas gracias por invitarme y encantada de estar contigo y por favor cuídate de tu salud y a tu familia también gracias un abrazo bien fuerte a ti y a tu familia y seguimos conversando gracias Yanira muchas gracias